hola cómo están bueno como les había mencionado en el vídeo anterior voy a poner la misma configuración que estaba de hecho es el mismo día nada más que hice dos vídeos un tema del recuerdo este es un tema que yo lo escuché de chico porque creo que fue en el año 78 no recuerdo bien habría que ver cuándo salió ese tema mis padres habían viajado a europa y de europa vinieron con este este tema que aparentemente era furor allá que después bueno por supuesto también como todo se contagia y también fue acá a ver si lo recuerdan rock o leyes y bueno yo fui dj para el que no sabe cuando fui más joven estuve buscando en la batea varios discos encontré así de recuerdo que tenía ganas de escuchar en esa época mi padre tenía muy buen equipo siempre tuvo muy buen equipo en la bandeja que se escuchaba cuando era chico era esta no era igual a esta que la tengo todavía muy castigada porque la usé para pasar música es una ley por 78 y ahí en ese momento tuvimos un fischer o en ese momento lo habíamos cambiado por un equipo teac creo que era muy bueno bueno este es el tema vamos a recordarlo es un maxi por supuesto es un vinilo que está muy castigado muchos años tiene su paliza y su uso pero bueno creo que lo vamos a disfrutar igual un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 Bueno, acá pasó la música del recuerdo muchos bueno, tienen que tener cierta hora para recordar son esos temas, esas canciones, esos recuerdos que por más que tenga fritura algunas fallas en disco o bastantes igual se disfrutan, ¿no? porque algunos lo transportan hacia el pasado, ¿no? hacia otros momentos que también la pasó bien así que bueno, eso es todo por hoy nada más, espero que les haya gustado adiós